Soy el comandante Cristian Musato, el jefe de fuerza de la comuna de San Vicente de Tahuatahua. En este momento estamos desplegados en la comuna, en ocho colegios, con una fuerza de 58 personas, las cuales tienen como objetivo principal poder dar el resguardo que se desarrolle este proceso eleccionario de este fin de semana en buena forma y con total seguridad. Este proceso eleccionario es un proceso que tiene sus características. ¿Y cuáles son esas características que van a ser desarrollados durante dos días? Los cuales llamo a la comunidad y esa es mi intención, poder acercar a la comunidad el día sábado y el día domingo, ya que vamos a tener temperaturas más o menos altas, entre 26 y 24 grados, y el proceso eleccionario es totalmente, es más o menos extenso. Entonces podría traducirse esto a que se formen un poco de demora. De todas formas, vamos a tener el apoyo de la municipalidad con equipos de salud, vamos a tener entrega de agua en los locales de votación, pero mi intención es llamarlos a que puedan asistir a los colegios tanto el día sábado como el día domingo. Vengan bien hidratados y vengan con tiempo. No anden transportando mochilas con grandes volúmenes de cosas, ya que esto podría ser requerido para que puedan mostrar lo que traen en el interior. Vengan de forma ligera con su carnet y con todas las ganas de desarrollar su proceso eleccionario como es debido a toda la comunidad. ¿Se puede asegurar a la comunidad que los votos van a estar resguardados la noche del sábado para el domingo? Bueno, ese trabajo se va a desarrollar en conjunto con el delegado y van a estar resguardados en el local de votación. El delegado es el encargado que va a tener la custodia de los votos y se va a generar sellos de seguridad los cuales son inviolables para mayor transparencia del proceso eleccionario. Lo más interesante es que vengan con ganas, muy ligeros, con su documentación al día y con tiempo para que puedan desarrollar este proceso, ya que podría extenderse un poco más de lo normal. San Vicente de Tahuataua, más calidad de vida.